... ... ... Largaron, rápido, hacemos la vanguardia por el elante de la pista el 1 junto al 2, por fuera la busca la competidora número 4, abierto sale el 14 a buscar en los punteros, en la quinta ubicación queda el 8, por fuera el 12, más atrás el 13, el 5, el 3, muy abierto lo hace el 9, descontado de los primeros metros, junto a la empalizada del 1 con dos cuerpos de ventaja sobre el 14, que lo hace por fuera, el pescuezo por dentro el 4, 4 cuerpos y medio lo hace el número 12, por dentro la competidora número 8, entre ambos el 13, para enfrentar la demarcación de los 900 metros y el 1 con dos cuerpos y medio de ventaja sobre el 4 que sale a buscarlo, en la tercera ubicación el pescuezo se mantiene por fuera el 14, a varios cuerpos quedan el 8, el 12, pisaron la recta final, el 1 con tres largos de ventaja sobre el número 4 que insiste en buscar al puntero, abierto lo hace el 14, del fondo la carga del 11, más atrás el 8, por dentro lo hace el 2, descuenta los últimos 350 metros para el disco, el número 1 con ventaja sobre el 4 que insiste en buscar al puntero, abierto lo hace el 14, más atrás el 8, el 11, abierto el 2, por dentro el 8, descuenta los últimos 250, siempre el 1, el frente con dos cuerpos y medio de ventaja sobre el 4 que insiste, más atrás el 14, van en busca del disco, el número 1 mantiene ventajas apreciables sobre el 4, 14 y cruzaron el disco. Gracias. 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 Gracias.